La acción de grupos castrocomunistas obligó a las Fuerzas Armadas de la Nación a tomar drásticas medidas para precautelar a la población y seguridad nacional. Mientras yo esté vivo, tú no te acertes ni a mi casa ni a la escuela de la nena. ¡Son mis hijos! ¡Los carajos se los está dando duerme! Y recuerden, carajos, el general nunca estuvo aquí. El cuerpo me lo suben al avión. ¿Por qué no lo quemamos? ¿Si lo enterramos? ¡Salí, boludo, salí! Como en los viejos tiempos, Carlitos. ¿En dónde estabas? ¿Dónde te has metido? ¡Eh! ¿Negocio, trabajo? ¿Tú crees que la jubilación alcanza para vivir solo? ¿Qué me decís, hijo de puta bruja? Escúchame, nena, y Germancito están acostumbrados a mí. A ti ni te conocen, tú no eres nada, nada. Aspiramos a alcanzar una democracia estable y eficiente en la que la libertad, la justicia, el orden y la seguridad permitan la prosperidad y bienestar de todo el pueblo y no de una minoría. Tú y yo tenemos que divorciar. Luego los niños se vienen conmigo, ¿ya? Carlos, allá van a tener una mejor vida. Van a poder estudiar. Yo no me imagino un futuro para ellos aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Gracias.